La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Este artículo autoriza publicar los nombres de empresas que están simulando operaciones financieras, es decir, las empresas conocidas como Fantasma. Para hablar del tema, saludo a Jaime Eusebio Flores Carrasco, Administrador General Jurídico del SAT. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Hola, Susana. Buenas tardes. Me gusta saludarte a ti y a todos los historios. Pues bueno, cuéntanos, se aprobó esto. Cuéntanos en qué consiste. Fue un caso que recientemente resolvió la Corte donde esta contribuyente a la que tú aludes impugnó el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que es una herramienta que tiene la autoridad fiscal para tratar de combatir a las empresas que emiten facturas con operaciones simuladas y la Corte resolvió que el tercer párrafo de dicho artículo es constitucional, lo que confirma que el artículo goza del beneficio constitucional, Susana. Y entonces, con esta resolución favorable a través del buzón tributario, también de la página del SAT o del Diario Oficial de la Federación, podremos ver esta lista de empresas Fantasma. Pues es una publicación que hace el Servicio de Administración Tributaria, donde detecta a estas empresas que emiten facturas de operaciones simuladas y a las empresas que también le dan efectos de deducción a estas operaciones simuladas. El artículo, como te decía, es una herramienta que le permite a la institución detectar a estas empresas fantasmas que ubican o utilizan como vehículo la emisión de facturas para cometer ilícitos como el lavado de dinero, la defraudación fiscal, el contrabando, entre otros. Jaime, sabemos que existía la preocupación de que se diera marcha atrás a este artículo debido al riesgo que implica en un periodo electoral que empresas pretendieran involucrarse en el proceso, ¿cierto? Sí, así es. Afortunadamente la Corte tuvo la sensibilidad y en el análisis que hace concluye que es constitucional. Debemos recordar que el artículo ya fue cuestionado por algunos contribuyentes desde que entró en vigor en el año 2014 y afortunadamente la Corte en un buen análisis que hizo también declaró que era constitucional. Como son momentos en los que los contribuyentes tienen para ir al amparo ante la Corte, pues en este caso en particular optó por ir hasta el máximo órgano jurisdiccional hasta el momento que se le aplicó cuando tuvo un procedimiento del SAT y subió por eso hasta este año a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizando específicamente el tercer párrafo que según la persona que promovió el amparo decía que no tenía un plazo para emitir la resolución correspondiente respecto a lo cual la Corte concluyó y definió que no le causaba ninguna violación al derecho de seguridad jurídica y por eso es que concluyó que es constitucional. Y Jaime, ¿qué experiencia han tenido en procesos electorales anteriores? ¿Ha incrementado el número de empresas fantasma en esos periodos? Bueno, obviamente no ha empezado este periodo. Lo que yo te podría mencionar es que hay 6.492 empresas facturadoras de operaciones simuladas que han sido publicadas como presuntas y posteriormente en este procedimiento que establece el artículo del cual estamos hablando 3.918 han sido publicadas como empresas que realizaron operaciones simuladas pero ya como definitivas y la publicidad o la publicación de ellas se hace a través del Diario Oficial de la Federación de la página de Internet del SAT y se les notifica vía su buzón tributario. Bueno, pero me refería, digo, a partir de que en 2014 empezaron a publicar estas listas no ha habido un periodo electoral presidencial, pero sí de gubernaturas, municipales, etc. ¿Ahí qué experiencia han tenido? ¿Ha aumentado el número de empresas fantasma en estos periodos? Pues la verdad es que el esquema se ha combatido a través de los años, no vemos un incremento, pues más bien vemos una constante, ¿no?, que se ha mantenido lamentablemente, Susana, pero afortunadamente esta herramienta que la Corte ya nos dijo que es constitucional nos sirve para combatirla como institución y como gobierno del Estado, como gobierno mexicano, ¿no?, que es una práctica indebida que no solamente el SAT, sino otras instituciones trabajan en coordinación para tratar de acabar con esta mala práctica por parte de algunos ciudadanos o contribuyentes. Ok, entonces son una constante y a partir del 2014 no han disminuido este tipo de empresas, este tipo de operaciones ilícitas. Sí, no tengo el porcentaje de cómo ha disminuido, Susana, pero a partir de que entró en vigor la medida, sí, algunos contribuyentes se acercaron porque supieron o se enteraron de que estaban publicadas las listas y optaron por autocorregirse. Hay una cifra que tenemos aquí nosotros, de que en cuanto entró en vigor el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, hubo una autocorrección por más de 9 mil millones de pesos de los contribuyentes. Bien, pues ojalá que posteriormente nos pueda compartir este porcentaje. Muchas gracias, Jaime Eusebio Flores Carrasco, Administración General Jurídico del SAT. Muy buenas tardes. No tienes nada que agradecer, Susana. El SAT siempre está atento a ejercer sus facultades y respetar siempre el Estado de Derecho y las facultades que nos dan las leyes fiscales para tratar de combatir las prácticas indebidas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Pues sin duda una medida que pues ojalá...